Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero conversar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar por esa tristeza Una sensación inevitable al fin Si faltas tú mi mundo Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy ese cobarde Que te abandonó Yo soy el canalla Que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy el miserable Que un día te dejó Más, con qué derecho Le clavó en su pecho Otro cruel color Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Con fuego calmas mi pasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Con fuego calmas mi pasión Con cada beso tuyo Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Oye, papá, papá, papá Oye, papá, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, papá, papá, se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Y apaga el tiempo Y apaga el tiempo Y apaga el tiempo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un labrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Que me ha robado todo Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Déjame secar tus lágrimas Muchachita de ojos tristes Déjame entrar en ti Y con mucho, mucho amor Y sanar esas heridas Déjame entrar en ti Y con mucho, mucho amor Resanar esas heridas ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.